Creo que por momentos maneja bien, controla el juego, difícil también quitarle el balón, fútbol. Oscar, ¿cuán importante es ganar mañana? No, bien. ¿Tienen opción para el fin de semana? No, no, importante. Importante, claro que sí es importante y como se llama, ojalá lo logremos. Creo que ante tanta situación, tanta cosa sería una parte anímica importante para nosotros. Y después ir a buscar a Cartago ese primer lugar, que aunque para algunos dicen ahora que se quitan ahí, que no es importante, sí tiene su plus y nosotros queremos tener ese plus. Entonces ya está a Cartago con su mejor equipo, aunque gane mañana, antes de cerrar esto, ¿cómo tiene que ser? Sí, sí, sí. Nosotros estamos apostando. Si estamos cerca de un objetivo, creo que es el del equipo. Y de los doce somos el que estamos más cerca de un objetivo. Y de hecho, por ahí, qué sé yo, ahora que igual como que se quitan el tiro de responsabilidad. Y nosotros lo asumimos desde que arrancó esto. Éramos entre los favoritos y lo hemos asumido y ahora estamos cerrando de esa forma. Oscar, se dio mucho de este juego, ¿verdad? Al punto de que no se iba a realizar, se dieron dos puntos, luego se confirma que sí se tiene que jugar. ¿Eso le pone mayor picante al partido o no? Para ustedes eso es totalmente indiferente. No, aquí lo que me complica es que todo el mundo está descansando la semana y que nosotros tenemos que jugar un partido cuando, si se va a aplicar, que todo sea en igualdad de condiciones. Yo creo que nosotros, al igual que Pérez, estamos en desventaja, ¿verdad? Porque tenemos un partido en tres semanas y, por ejemplo, el domingo que se definen cosas, nosotros tenemos un partido de más. En el momento que no es para nadie. Entonces, ahí yo siento que salimos perjudicados. O sea, lo que ustedes dicen, entonces, deberían jugar el partido de Pérez el otro miércoles y que se jueguen todos el domingo. Ya, yo siento que tiene que haber una equidad, ¿verdad? Lo que pasa es que en esto de los calendarios, tanta cosa que se ha marcado, pues te obstaculiza. Pero, si vamos a hablar de igualdad, nosotros en este momento, junto con Pérez, no vamos a estar el domingo en las mismas condiciones que otros equipos. La semana, hablando del descanso, ¿verdad? Oscar, es curioso, en el caso de la Liga, que después del Clásico tomó aire y no había nada, pero se ha llegado a un buen rendimiento. Al contrario a esa prisa, que gana el Clásico, pero los resultados como que no le han favorecido. ¿A qué se debe de esa situación? ¿Por qué no se hace como cabeza de la Liga? No, yo siento que, si el equipo está como está en estos momentos, es porque ha tenido una irregularidad. Ha habido sus picos buenos, sus picos altos. Por ejemplo, hay alguien que me cuestionaba que por qué un equipo, desde que arranca la pretemporada, no lo mantiene hasta el final. Para prueba, acá el muchacho que, por ejemplo, va a dar un ejemplo. ¿Qué le está pasando a Brian? Muchas lesiones. Entonces, esa parte formativa de nosotros no está capacitada para un nivel tan alto. ¿Me explico? Es decir, nosotros, los muchachos que se han formado, en la parte física, no tienen ese sustento para ahogar a una dinámica tan alta como todo el mundo quisiera, porque no se forman bien. Entonces, ahí es difícil, porque todo el mundo quiere poner el problema de que la Liga arrancó con muy buena idea en la pretemporada. Nosotros hicimos que llegáramos porque pensábamos que nos iba a tocar de una vez Tigres en ese momento. Entonces, aceleramos para llegar en ese momento, pero tener un pico así, constante, a los tres, qué sé yo, un muchacho de los que tengo yo, que no tienen una situación física bien preparada, al tercer partido los tengo ahí en la clínica, desgarrados y un montón de situaciones. Entonces, nosotros hemos tenido picos importantes, estuvimos ahí, regulamos, y ahora yo creo que estamos en un pico que nos da una alzada importante para cerrar bien. ¿Es el nivel que usted quiere, Oscar? ¿Es el nivel que usted quiere? Hay que jugar, hay que jugar con eso, porque en esto, vuelvo a repetirte, si yo arranco desde el arranque nomás, a mitad de torneo, estoy en una picada fuerte que no puede sustentar cosas malas. Entonces, nosotros eso es de jugar, de tirar para arriba, bajar un poquito, tirar en muchos aspectos, tanto en la parte física, técnica y táctica, ¿verdad? Y la parte emotiva de los muchachos, porque siempre estar ahí a un límite de exigencias tiene un desgaste. Últimos tres meses que consultan, ¿repreté el Prensa Libre del Río? No, no. Al revés, ¿qué es la ley? Y justamente eso, Macho, era lo que explicaba Norton Casol en una entrevista previa, de que a la huelga trabaja para cerrar bien, y que eso se ha venido manejando en los últimos torneos. ¿Es parte esa de la predio para lograr un poco de verdad y dejar bien preparados a lo que es a pasar? Sí, pero acuérdate que hay que manejar bien lo de la... Ya, porque si te están resguardando, no te están dando los resultados, no, no. Bueno, nosotros en eso yo creo que hemos sido muy inteligentes. El equipo, por ejemplo, me acuerdo el año pasado que decían que nosotros nos conservamos en los segundos tiempos y cosas de ese tipo. Ya, cuando vas con un 3 a 0, ya, el que tiene que proponer es el equipo rival, ya que tiene que hacer el gasto para ver cómo hace para cortar distancia. Y yo espero a ver si me ataco o no me ataca. Si no me ataca, no es un problema mío, es un problema del otro equipo. Y yo conservo el balón, entonces estoy sosteniendo el control del juego y por ahí me manejo. Entonces, son circunstancias, tema de saber los momentos y buscarlos y encontrarlos, y que el equipo lo sepa, principalmente en la cancha. Por ejemplo, un partido donde hay momentos en que hay que hacer un bloque defensivo bien, porque el rival toma el control del partido y te está manejando el balón y te está tratando de llegar. Hay momentos en que, entonces, tapar un contragolpe, hay momentos de un bloque intermedio, que es como, qué sé yo, canchas pequeñas, donde la bola casi que no hay, no hay un dominio continuo, porque es de mucha pelear la bola. Y luego, cuando querés ir a buscar el balón desde el arranque, vas a presionar y haces que el rival no tenga la tranquilidad para jugar. Entonces, hay muchos conceptos que, en vez de acuerdo al rival, de acuerdo a las circunstancias, se deben de aplicar. Y eso es lo importante, lo que nosotros hemos tratado en algún momento en varios de los partidos del campeonato, de realizar para ir para buscar los marcadores y tener esa regularidad que estamos ahora. Oscar, ¿siente que la liga está llegando en el mejor momento o siente que todavía podemos ver algo más de esta liga? Yo siento que algunas figuras o muchachos están, pero a mí en este momento me interesa mucho que la gente que viene atrás esté en circunstancias similares. De hecho, estamos haciendo mucho colectivo, mucho trabajo de fútbol con ellos, para las emergencias que se van a presentar en esta etapa. Puede ser que X partidos ya perdás, como nos pasó la... y además pasa un montón de veces que pierdo 8 jugadores de una semifinal a 8 o de un partido importante para 8 y la gente que tiene que estar atrás es la que tiene que... es la que nos... se los he dicho, que es la que da ese plus para poder mantener la estabilidad. ¿Está bien? ¿Las 5 rapiditas? 5 rapiditas, ¿qué es eso? ¡Mera buena! 5 rapiditas. Bien, eso es lo que estaban guardando. Yo venía para la de abajo de la manga. Mucho, de cara de lo que son las semifinales, si usted pudiera escoger, no sé, a un rival en esas semifinales, ¿le escogería, digamos, por las circunstancias? Que caiga. ¿Por qué, no, macho? Ya, porque yo no, yo voy buscándolos. Nunca he escogido, ni me he prestado. Creo que es una parte deportiva y cuando todos hemos lidiado, me tocara cualquiera. Es que ya, qué sé yo, en este momento pareciera que es en Cheredi y Limón o puede ser que... no, con esa pieza es muy difícil la primera. ¿Jugaría la suerte? ¿Juega la suerte, digamos, en esas instancias de semifinales? No, no, juega. No sé, hay algunos que usan aguisotes, otros dicen que tal vez lleguen a un mejor momento, no sé, digamos, la suerte tiene muchos significados. Hay cosas de eso que se habla, pero yo creo que es de trabajo y de análisis y de toma de decisiones, tanto de uno con el plan táctico como los jugadores lo puedan aplicar. Igual, y es parte de lo que nosotros buscamos, que la suerte sea uno de los factores menos, que siempre existe, pero le sea lo menos. Si usted fuera miembro de la comisión de arbitraje, ¿con cuál árbitro no le gustaría culparse? ¿Ah? ¿Con cuál árbitro no le gustaría culparse? No, no, no. Digo yo, ¿no? Esas preguntas de este muchacho. Ah, yo creo que hay honestidad, y distintamente. Yo siempre pienso que debe ser con honestidad. Igual hemos sido perjudicados, y eso es una de las cosas que nadie, que nosotros en algún momento, cuando hemos sido bien perjudicados aquí acostados, que sea a excepción de lo que pasó en Heredia, que fue muy... Pero siento que hemos sido dentro de lo... Por ejemplo, creo que somos el equipo menos, no sé, menos expulsados. Entonces, son cosas que por ahí no resaltan, pero a mí no me gusta, hagámosle, ya, y uno cree que es un error humano, y por ahí tiene una visión, bueno, ahí pasó, ya, ya, y hay que enfrentarlo.